hola amigos un saludo desde la cocina de la mami laura ahí está ella oigan una pregunta que todos nos hacemos cuando tenemos un perrito enfermo o que tenemos un perrito que se está recuperando ya sea de alguna cirugía o de alguna cuestión de enfermedad es que le podemos dar de comer así que te voy a compartir una receta que te va a ayudar muchísimo para que tu perrito coma cuando esté con alguna situación en la salud esta receta también funciona para las perritas cuando están recién paridas recuerden que tampoco tienen mucho interés en comer y bueno la alimentación es muy importante para reponer y tener acceso a esos nutrientes que el perro necesita pues para estar sano los ingredientes para realizar esta receta realmente son muy fáciles de conseguir no es nada exótico es medio kilo de carne molida de res una zanahoria brócoli vamos a ocupar cinco arbolitos de brócoli como éste un huevo una papa unas hojitas de espinaca hojitas de espinaca y vamos a utilizar aceite de coco estos son los ingredientes ahora vamos a la preparación pues aquí ya tenemos la carne y te voy a explicar cómo vamos a añadir las verduras donde está el rayador bueno ya tenemos aquí el rayador que amablemente nos prestó la mami lau y lo que vamos a hacer es rayar la zanahoria y ya que está la zanahoria rallada lo que vamos a hacer es se la vamos a poner a la carne la zanahoria está rallada pero está cruda ok no la cocimos no nada está cruda ahora vamos a hacer lo mismo con la papa la vamos a rayar también bueno aquí ya rayamos toda la papa aquí la tenemos y vamos a hacer lo mismo vamos a agregar la papa a la carne y le vamos a agregar el huevo ahí está el huevo le vamos a agregar el brócoli pero éste no tiene problema nosotros lo podemos así como hacer en trocitos con la mano no genera mayor problema vamos a usar nada más lo de arriba el tallo no nada más vamos a agarrar las partes de arriba bueno ya le echamos el brócoli y vamos a hacer algo similar con las hojitas de espinaca las hojitas de espinaca aquí están estas pues lo mismo en trocitos éstas no es necesario que queden muy peques recuerden que las verduras aportan vitaminas minerales fibra muchísimos nutrientes muy necesarios para el perro cuando está en una situación de recuperación y esta receta no es exclusiva de perritos enfermos simplemente que pues son los que más nos preocupan porque pues están muy digamos pues sin ganas y vulnerables como dice la mami lao vulnerables y pues no quieren comer entonces ahora con la misma cuchara que agarraron la zanahoria para no ensuciar otra y que no los regañen niña que eso se siente qué hizo travesuras vamos a agarrar una dos tres cucharadas de aceite de coco y listo y bueno lo que vamos a hacer es y lo que vamos a hacer es mezclar toda la carne con la verdura así como lo están viendo no le van a poner sal no le van a poner ningún condimento ok y esta receta no es exclusiva tampoco de carne de res la pueden hacer con pollo la pueden hacer con atún para que no crean que nada más puede ser con esta carne no cualquier proteína que ustedes quieran utilizar y que el perro la pueda consumir lo pueden hacer sin problema bueno listo ya quedó la mezcla ahora lo que vamos a hacer es prepararla la preparación es muy práctica lo mismo vamos a poner un sartén si tienen aceite de oliva o aceite de coco pues es lo preferente si no pueden utilizar aceite de cártamo no se preocupen pues ahí puse yo cuatro cucharaditas de aceite de coco y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agarrar de la carne voy a hacer como unas albóndigas y las vamos a poner a frío eso es lo que vamos a hacer hay que darles vuelta para que se vayan cocinando perfecto miren que bien se ve esto uy aplasté esta pero sin querer ahí le di vuelta ya si está haciendo calor aquí ya tenemos espacio así que vamos a poner más pues ya vamos a sacar las primeras ya están y las vamos a poner a enfriar estamos esperando que se enfríe esto es algo tan saludable este tipo de alimento es tan saludable que incluso nosotros podemos probarlo sin mayor problema no tiene sal pero lo que voy es que los ingredientes y todo tenemos muy claro que es un alimento que le va a hacer mucho bien a nuestro perrito que se está recuperando de una condición de salud o a nuestra perrita que está en el tema de crianza que está en lactancia que tiene cachorritos esto le va a ir súper bien yo me comí una pequeñita que estaba aquí la estoy disfrutando no tiene sal pero está perfecta mis perritas me están viendo porque están calientes para ellos pero su papá lo tiene que probar primero a ver vengan recuerden que la porción es muy importante el perrito puede comer de 90 a 190 gramos en todo el día esa sería la porción ten yaqui ten yaqui kika ten kikita ten kika kika ten hermosa kika ahí está susu ten susu victoria ten vicky madi ten madi se cayó un pedazo y quien se lo va a comer lo agarró la kika tiana ten tianita a ver déjame darle a tiana ten carlota ten tiana no 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 tiana ven no 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 me gusta eso no me gusta que se avienten ven tiana ten carlota susu susu por favor ten carlota deja que coman tus hermanas no puedes estar así noa ten noa maya es que a las chiquitas no las dejan ten mayita a ver no mira madi te voy a guardar no me gusta que te pongas así ten maya quítate me vas a morder noa ten ten maya a ver a ver a ver ten maya porque no la dejan a ella ten ándale tragona ten victoria 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 ten carlota no vuelte a victoria ten susu ten kika ten corazón ten ten tiana ten victoria y ya esto que está aquí le voy a dar a giji y le voy a dar a maya porque son las chiquitinas y no las dejan ten corazón ten 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 princesita andas bien acelerada tú madi ya esto es de giji no 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 le voy a dar a kika ten kika le dios me la quito ten kika pues como se pueden dar cuenta es una receta que les gusta muchísimo ten giji ten giji córrele córrele giji córrele es una receta que les gusta muchísimo ahorita la preparé para consentirlas pero es perfecta cuando tenemos un perrito en casa que está enfermito que se está recuperando y que no quiere comer pues aquí está el plato te muestro cómo quedó espero que esta receta te sea de ayuda y logres en realidad apoyar a tu perrito cuando está en recuperación por alguna situación de su salud o lo mismo cuando tu perrita esté en tema de crianza en tema de lactancia es una receta muy práctica y les va muy bien incluso la puedes preparar como te diste cuenta para consentirlos mi nombre es Alejandro Santillana y nos vemos en un próximo video hasta pronto ten corazón ten gica listo vámonos un próximo video un próximo video Gracias por ver el video.